Los alcaldes y regidores de los cantones de Osa, Buenos Aires, Cotobrus, Golfito y Corredores se reunieron con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, con el fin de tratar la problemática que tienen con respecto al depósito de los residuos sólidos. José Rojas, alcalde del Cantón de Buenos Aires, dijo a ECN sus noticias que le dieron a conocer al mandatario las situaciones que tienen en la región brunca. El jerarca municipal precisó que no entiende la falta de coordinación en el Ministerio de Salud con respecto a los cierres de los vertederos. Los compañeros de Corredores en diciembre reciben una felicitación por el buen manejo de los hechos sólidos que hacen y en febrero reciben una notificación de que le van a cerrar el vertedero municipal. Nosotros recibimos una información, es más, ni a nosotros, nos comunican directamente, sino como un mes antes de que cierren OSA, nos comunican a nosotros que van a cerrar OSA. Y nosotros necesitábamos más tiempo para el tema de las licitaciones, para todo lo que es el salado y dónde íbamos a hacer la disposición final. Hemos tratado de hablar con el agente del Ministerio o con el director regional del Ministerio, lo que nos ha dicho es que él obedece órdenes de arriba, órdenes de sus jerarcas. De ahí que solicitaron intervención del Presidente de la República para buscar una solución en conjunto. En ese sentido los municipios cuentan con el apoyo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para contar con un relleno sanitario regional que se trabajaría por medio de la empresa de servicios públicos que se estaría creando. Es por eso que nos dirigimos a hablar con el presidente para que en conjunto podamos buscar una solución al tema de los hechos sólidos en la región. Es decir, no puede ser posible que el Ministerio de Salud simplemente esto está malo, se cierra, aquello está malo, se cierra, aquello no puede seguir, se cierra. Aparte que es un ente fiscalizador, debería ser un ente que busque soluciones conjuntas con las municipalidades a esos temas, pero yo creo que no podemos avanzar de esa manera. Entonces, en ese sentido yo considero que en ese tema lo que tratamos fue hablar con el presidente y el presidente inmediatamente le pareció un poco extraño todo lo que estaba sucediendo, se comunicó con la ministra de Salud. Rojas también dijo que aprovecharon para consultar sobre la construcción de la medicatura forense. Precisó que se reunirán con los diferentes jerarcas para conocer los avances. Con respecto al tema de la medicatura forense, nosotros le hemos solicitado una reunión a él, una cita para regularse de tema, y me dice que está trabajando el tema de buscar recursos para atendernos una buena respuesta, para atendernos con una buena respuesta. Entonces, quedó pendiente de eso, que en cualquier momento nos reunimos con él, todos los alcaldes del sur de la región Brunca y también el presidente de la Corte y el presidente y el director de la Uijota. Los alcaldes continuarán trabajando en estos temas para beneficio de la población de la zona sur. de la comunidad de suestidad. ¡Gracias!